y él no responde, se hace de interesante, toda la envidia, en brilla como diamante la bebecite bien, donde le gustan los gantes, él se ve cabrón, ella me sube los breakers la bebecite bien, donde le gusta bueno mi gente, vamos a hablar acerca de lo que algunas personas están comentando acerca de la supuesta enemistad que hay entre Anuel y el Alfa mi gente todo el mundo, los comentarios cuando se habla de Anuel y cuando se habla del Alfa siempre salen con eso, o sea, el que no ha visto este tipo de situación es porque es ciego o quizás no está muy pendiente a lo que se habla en las redes sociales y yo personalmente vi un video que subieron a la cuenta del Callejón que es algo viejo ya, es una situación que yo les comenté a ustedes cuando le quemaron el Bugatti al Alfa ustedes recuerdan, eso fue como en agosto, en agosto, en julio, no recuerdo muy bien nosotros habíamos mostrado el video en donde Anuel cuando llega a la fiesta, el after party que se hizo después de premios Juventud, si no me equivoco eran los premios Juventud nosotros mostramos de que el señor Anuel AA se había habido por otro lado y cuando el Alfa salió cuando el Alfa llegó, que Anuel estaba ahí Anuel supuestamente ni lo saludó, eso es lo que dice el video de un pana que me gustaría saber quién es, no sé quién es, lo encontré ahí en el Callejón vamos a ver ese videito para de allá para acá decir que lo que hay que entre Anuel y el Alfa mi gente, que es bueno, vamos a ver el video aquí también le estejo el momento donde el Alfa llega y Anuel AA no lo saluda vamos bajando esto me da a pensar a mí que existe algún tipo de inconveniente entre ellos porque están todos y se han saludado todos los artistas urbanos que están en ese momento ahí y el Alfa llega y Anuel dice vamos a movernos de aquí y se va según lo que ha vendido Santiago Matías a los foques es que Anuel AA, el Alfa, el jefe, se llevan bien que son una familia, que son hermanitos pero yo de mi parte no te claro, ellos se llevan bien, pero hasta el punto que Anuel no ha sido capaz no ha sido capaz de admitir que él es un fanático de la Alfa o sea, yo creo que tengo dos años casi diciendo esto Anuel AA, cuando salió de la cárcel con uno de los primeros artistas yo puedo decir que fue el segundo, el tercero después de Ramón Santos, pero no sé que grabó fue con el Alfa ¿de se acuerdan con Silenciador? ese tema que Anuel no quería ni publicar ni quería publicar un post el Alfa subió como 20 posts que venía el tema con Silenciador, con Anuel y Anuel ni quería publicarlo porque Anuel es un fanático lo que pasa es que Anuel es un muchacho grande que tiene unos conflictos internos con su personalidad que no se define, bro pero es una buena persona pero es un tipo que no define qué rayos que quiere qué puñetera vaina quiere en esta vida entonces las situaciones que Anuel ha tenido negativas en esta vida desde cuando aquella vez ustedes se acuerdan cuando leen en el 2016 que lo metieron en la chirola todo eso ha sido por su falta de personalidad que Anuel no salude al Alfa llegando eso es normal y él lo admira porque el problema es que él lo admira pero que él nunca va a decir que lo admira él nunca va a decir que el Alfa lo ha influenciado a él artísticamente ese fronting ese fronteo que tiene Anuel AA mi gente es del Alfa pero que el Alfa está haciendo eso desde el 2008 y Anuel lo vino hace par de días entonces hay una admiración porque el Alfa ha creado un estilo ha creado un estilo de fronting el Alfa es diferente a cualquier otro artista a nivel de fronting a nivel de fronteo totalmente diferente y Anuel salta con esas cosas y se ve como el Alfa de hace 5 años atrás porque el Alfa hace los fronting diferente y eso es lo que Anuel quisiera Anuel quisiera tener el fronting del Alfa sin lugar a dudas pero no creo no creo realmente no creo no creo realmente que el Alfa reciba algún tipo de podría yo decir de algún tipo de no sé decirle porque YouTube no deja a uno que uno diga nada o sea que YouTube no me deja a mí hablar pero no creo que Anuel le haga daño al Alfa o sea físicamente hablando o algo de él pero si tienen la oportunidad de de sacar los CD lo hace lo hace y no es que él no quiera no es que él odie al Alfa lo que pasa es que lo que Anuel quisiera hacer el Alfa lo es ahora me van a decir no pero como tú dices eso mira los números de Anuel claro miente yo lo he dicho 1500 veces los artistas de Puerto Rico nos llevan a nosotros es como la selección de 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 fútbol de Argentina contra la de nosotros en Argentina es como o el equipo de pelota dominicano contra el equipo de pelota de Argentina es que allí en Puerto Rico nuestros hermanos de Puerto Rico tienen una industria bien formada una industria bien formada con todo completito no es como la de nosotros la de nosotros es miente la la música urbana dominicana todavía todavía está en como si fuera como si fuera en la prehistoria todavía todavía está así todavía está así la música dominicana todavía a nivel urbana está como en la prehistoria ¿por qué? porque nosotros los dominicanos todavía hacemos esto con mucha pasión y uno tiene que hacer música con pasión pero también con verlo como negocio hasta que dejemos de estar viéndolo como negocio ¿verdad? nosotros no vamos a cambiar esto esto que tenemos no lo vamos a cambiar y quiere que le den varios puntos mira en Puerto Rico todavía se sigue manejando la música o sea el nuevo talento lo sigue manejando como se manejaban los talentos nuevos talentos antes o sea te estoy hablando de los años 80 90 si ah usted canta bien usted le mete bien si si yo soy fulano o tal soy del barrio que estoy lo otro que le meto durísimo que le dicen ok mira cambio de imagen de una vez cambio de imagen que te crean un flow un estilo mira tu estilo va a ser este este tú vas a vender esto y tu nombre tú vas a tener ahora un eslogan la nueva religión como mira Camilo la tribu miren a Camilo y Camilo no es puertorriqueño pero de Colombia que en Colombia cuando se ponen en una vaina lo hacen en serio Camilo era un artista es un artista de pop que se metió en el mundo urbano le crearon la tribu ya y cuando tú le creas la tribu un artista tú vas a poner el ejemplo de Camilo que es colombiano o por lo menos lo 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 de Anuel la nueva religión toda esa vaina o sea eso es para eso es para para que el fanático de ese artista se lo tome a pecho y vaya a todos los conciertos te siempre pendiente de la música pero hay muchos artistas dominicanos que los fanáticos no son de ellos mira artistas dominicanos que sus fanáticos son de ellos el Alfa Lápiz Rochi Bullying 47 un poco pero ya después casi todos los que siguen después no son fanáticos de todo el mundo en Puerto Rico el que es fanático de Anuel es real hasta la muerte pero hasta la muerte de verdad la nueva religión Real G for Life así es que en Puerto Rico las Puerto Rico tienen otra mentalidad o sea Puerto Rico está adelantadísimo a nosotros entonces no se puede comparar claro que Anuel le va a llevar a la millera Alfa pero vamos a ver recuerden esto no es una carrera de velocidad esto es una carrera de resistencia resistencia y cuando hablo de resistencia aquí no es el que sea maduro en el momento sino el que sea maduro a través del tiempo y el Alfa ha demostrado a través de 12 años que es durísimo y durísimo y tiene como 7 años siendo el número 1 el último artista que se tuvo por encima del Alfa en República Dominicana fue Don Miguel y lo voy a dejar hasta ahí porque ustedes tienen que suscribirse al canal y si ustedes quieren que yo amplíe ese dato de como el Alfa se ha mantenido a través del tiempo y cuáles han sido los artistas que han cantado número 1 que el Apiconsciente que en un tiempo fue Vaqueró que en un tiempo fue el Poeta que después fue Don Miguel que el mayor amenazó por estar en la posición número 1 tuvo ahí con el Alfa número 1 número 2 y como el Alfa está desde el 2014 siendo el número 1 así que ya saben nos vemos en la próxima